¡Cuervos viajeros! ¡Eita, José! ¿Hasta dónde está Guadalajara? Pues me dijeron que está un poco adelantito. ¡Cuándo salí de la Habana, valgame Dios! ¡Este es el mejor modo de volar! ¡No haríe! ¡Me ha visto en la Habana, valgame Dios! ¡Cuándo salí si no fui yo! ¡Ey, Manuel! ¡Mira! ¡Un maizal! ¡Ay! ¡Tengo los tracos! ¡Cuánto maiz para mi mula! ¿Qué? ¿Quién pasa? ¡Voy para abajo! ¡Ya, tracos! ¡Nos vamos a dar!